¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el Wrap Up de Abril y mi No TVR del Mayo Sci-Fi. Empecé el mes leyendo Relámpagos de Dean R. Conz. A este autor generalmente se le conoce por sus novelas de terror, pero esta novela en concreto es ciencia ficción. Esta novela en concreto va de viajes en el tiempo y me ha súper enamorado. Es la segunda novela que leo de Conz y de verdad, o sea, quiero leer todo lo que ha escrito. No sé si todo me gustará, pero de momento las dos que he leído me han encantado. Me han encantado tanto las tramas como cómo crea los personajes. Además la protagonista de esta novela se llama Laura y me ha encantado muchísimo. Se va como uno de mis personajes favoritos de la vida y nada más que deciros. Bueno, simplemente que es verdad que sus novelas están descatalogadas, pero en los redreads y tiendas de segunda mano, webs de segunda mano, se pueden encontrar bastante bien sus novelas y yo esta en concreto os la recomiendo muchísimo. Después leí El demonio de próspero de K. J. Parker de la editorial Redgate, que se pusieron en contacto conmigo y me enviaron este ejemplar y otro del que ahora os hablaré. Es una novela muy muy cortita, de género fantástico. Es verdad que al principio, las primeras páginas, me costó bastante entrar en la novela. No tenía claro si me iba a gustar mucho, pero según iba avanzando la trama y me iba acostumbrando a la forma de escribir del autor, entré de lleno y el final me gustó bastante. Es como una interpretación de los demonios muy interesante. Y os la recomiendo. También os digo que es un relatito muy corto. O sea, la historia se hace muy corta y no te da tiempo a entrar mucho ni en los personajes, ni en la historia en sí, pero la idea me parece muy interesante. A continuación leí un libro que seguramente, ya os digo, que entre en mi top de mejores lecturas de este año. Me ha encantado muchísimo. He amado la forma de escribir de la autora, lo que nos quiere contar la historia. Todo, o sea, me ha flipado. De esta sí que se me ha hecho demasiado corta. O sea, me hubiese leído mil páginas. Os estoy hablando de Carcoma de Laila Martínez. Esta novela, si sois asiduos a cuentas de Bookstagram, la verdad es que se está haciendo bastante publicidad por ahí y es totalmente merecida. O sea, me ha parecido una maravilla de historia. No sé, seguramente de esta novela haga reseña en Instagram un poco más desarrollada. Y contándoos un poco como mi experiencia personal, porque hay cosas que me tocan mucho de esta novela. Habiendo crecido en un pequeño pueblo de la Castilla profunda, hay veces que me encuentro con novelas que la retratan de una manera que a mí no me gusta nada. Y no es porque la retraten de forma negativa, porque en esta novela hay bastantes cosas negativas. Pero creo que la forma de retratar esa España rural, la forma de posicionarse en una parte de la población... Es que, claro, no quiero hablar mucho para no hacer spoilers, pero vamos, aquí hay una perspectiva de clase que flipas y hay temas que me tocan mucho. Hay cosas que llevo viendo desde pequeña en el entorno en el que he crecido, cosas muy injustas que aquí la autora lo retrata muy bien. Y bueno, solo deciros que es una historia oscura, aterradora, pero maravillosa a la vez. No sé cómo describirlo, pero no sé, me ha encantado mucho. Después de Carcoma, tengo que deciros que entré en una pequeña crisis lectora. De verdad, me había llegado tanto a la historia que seguía metida en ella y no podía concentrarme en otras lecturas. Entonces, la siguiente novela que leí me costó terminarla. Y no porque no me estuviese gustando, sino porque estaba como muy centrada todavía en la anterior historia. Y os estoy hablando de Los Alcatraces de Anne Hebert. Aún así, aunque me haya gustado, creo que yo iba con unas expectativas totalmente diferentes a la historia que me encontré. Es una historia narrada a varias voces y es verdad que la historia en sí, el misterio, el thriller que nos cuentan, no es nada novedoso, pero sí que es muy interesante el punto de vista en el que está narrado. Creo que es lo interesante de esta historia. Claro, yo a lo mejor entré en ella centrándome o queriendo encontrar un misterio que no encontrás hasta el final. Es decir, no importa tanto el hecho en sí, sino cómo está narrada la historia y la psicología de los personajes. Entonces, si no lo habéis leído y queréis entrar en ella, pues pensad un poco más en eso, en lo que os vais a encontrar. Y no penséis que os vais a encontrar, o sea, que vais a estar pendientes del misterio hasta el final. No es así, porque yo creo que desde el principio ya intuyes lo que ha pasado realmente. Pero lo interesante es ese viaje y cómo crea a esos personajes y su psicología. Eso me ha gustado mucho. Así que por una parte me decepcionó, pero por mis expectativas, pero si lo pienso en frío creo que es una historia de 10. Después leí mi cuarta novela de Johanna Rass, Picnic en Paraíso. Tengo que deciros que de todo lo que he leído de Johanna Rass, posiblemente sea la historia con la que menos he conectado. Tiene puntos muy, muy interesantes, sobre todo en cuanto a evolución y a comportamiento según la época y demás. Creo que eso es muy interesante. Pero creo que lo que no me ha gustado ha sido el escenario en sí en el que se narra. Y no sé, los personajes, puede. No he acabado de conectar con ellos. A ver, es una novela muy corta, tampoco voy a esperar aquí más. Pero es verdad que con otras de sus novelas, las otras dos anteriores que leí, sí que como que conecté más. Y con esta me ha resultado todo como más frío, ¿no? Que he pasado por la historia un poco sin más. Pero yo os digo que tiene, como siempre hace Johanna Rass, conceptos, ideas muy interesantes dentro de la novela. Pero como novela en sí, seguramente haya sido la que menos me ha gustado. Así que si habéis leído El hombre y Embraer, hay que leer más historias. O no habéis empezado por Johanna Rass, no os recomiendo empezar por esta. Creo que esta novela hay que leerla ya cuando se ha leído más de la autora y sabes que te gusta. Si no, no. Y por último, una novela que se va a mi corazoncito, que seguramente también entre dentro del top de mejores lecturas de este año. No sé si ponerla, creo que es mi segunda novela favorita de lo que lleva publicado la editorial. Y os hablo de Cuando la luna era nuestra de Anne-Marie Lemore. Esta es una de estas historias que, aunque sea un poco trágica en el desarrollo, acaba con esperanza. Y eso, aunque tenga momentos duros y nos hable de personajes que sufren, la forma de escribir de la autora es tan bonita, tan poética y el lugar en el que transcurre es tan idílico que para mí personalmente estaba en un lugar feliz. Ya sabéis, ¿no? Este concepto que tengo yo de historias que, aunque no estén pasando cosas realmente buenas, el lugar es feliz y el viaje al final se hace un lugar acogedor. Pues eso es lo que me ha pasado con esta novela. Además la he leído en un momento de mi vida en la que estaba perdonando a mi yo del pasado, a mi yo joven, adolescente e infantil también. O sea, mi yo de los 18 para abajo, ¿vale? Esa es la franja. Bueno, me ha pillado en esa situación en la que yo estaba como regresando un poco al pasando, recordando momentos y perdonando situaciones, todo esto con la terapia que estoy haciendo. Y esta novela pues ha hecho que conectarse mucho con ella por todo lo que cuentan porque hay una parte muy importante de bullying en esta historia y eso me ha tocado muchísimo. O sea, me he sentido muy conectada con toda esa parte. Ha habido una cosa que me ha dolido un poquito y es que hay un personaje en esta historia que se llama Ivy que es verdad que aunque al final, pues en verdad, es que no quiero hacer spoiler, pero al final todo tiene un porqué, ¿no? Como que se nos cuenta que cada persona actúa de una manera por sus circunstancias pero pues este personaje que se llama Ivy pues no era precisamente la buena de la historia. Y ha sido como... No verme reflejada en ningún momento en ella, pero bueno. Bueno, que es una historia maravillosa, que los personajes se han quedado conmigo y que seguramente haga alguna foto inspirada en esta historia porque da para muchas fotos. O sea, mientras leía la novela en mi mente estaba pasando infinidad de fotogramas increíbles. Así que nada, la recomiendo mucho. También deciros que antes de terminar el mes he abandonado una novela a la mitad se llama Restos de Población, os dejaré por aquí la imagen porque no la tengo ahora conmigo. Es de Elizabeth Moon, es una historia de ciencia ficción pues creo que estaba escrita por los 90 más o menos o primeros de los 2000 y aunque la premisa me flipaba muchísimo y en el punto en el que estaba, estaban empezando a pasar cosas más interesantes se me estaba haciendo muy densa la forma de escribir de la autora porque metía mucha descripción que para mí sobraba totalmente o sea, es una novela de 300 páginas y seguramente si hubiese acortado a 200 le hubiese quedado una historia mucho más redonda porque, bueno, nos habla de una colonia de humanos que hay en un planeta que llevan ya como 40 años en ese planeta pero tienen que evacuar y nuestra protagonista que tiene ya 70 años y está hasta el PP de la gente en general lo que quiere es pasar sus últimos años de vida sola en su colonia con su huertecito y eso, entonces a la hora de evacuar cuando evacuan las naves ella se esconde en el planeta para quedarse ella sola ahí hasta ahí, maravilloso yo estaba pensando, este personaje lo amo mucho, fan o sea, a mí el personaje me flipa mucho y algún día terminaré la historia seguramente pero llega un punto en el que se hace como muy repetitivo todo el tema de su día a día mientras está sola en la colonia entonces es un poco en plan me levanto, me hago el desayuno voy al huerto hay tomates verdes, hay tomates rojos recojo los rojos podo un poco por aquí y es como vale, chicas, pabila no me interesa entonces básicamente eso creo que la historia estaba siendo muy guay seguramente termine guay porque en el punto en el que lo dejé aparecen ciertos elementos que seguramente puedan empezar a mover un poco más la historia pero pues llegó un punto en el que me estaba atascando y dije hasta aquí lo dejo no sé si lo retomaré pero bueno ahí está y ahora os voy a contar mi notbr para el mayo sci-fi tengo que decirles que con el tema de las diferentes premisas de literaria en podcast que han hecho este año que si no lo sabéis pues os dejo en la cajita de información su instagram y su twitter creo que también en youtube no sé si lo han puesto pero en instagram y en twitter si si queréis apuntaros las premisas que tienen de los diferentes grupos yo soy del grupo de los alienígenas y soy team o ankali y en este team pues aparte de que para todos los grupos en general está la premisa de leer un cómic y un relato después está también ver una película de invasiones alienígenas y ver un space opera y bueno ahora os contaré bueno básicamente eso que soy del team o ankali pero bueno como mi tbr es un poco variado a lo mejor incluso puedo añadir puntos por ahí ahora mismo estoy leyendo una palabra mortal de mark lawrence este es el otro libro que os dije que me envió la editorial red key y es la primera parte de una trilogía que por lo que se ve aquí está ya programada para ser publicada o sea tienen la portada ya y todo sabéis que yo no soy de trilogías y de series vale pero esto es de viajes en el tiempo está ambientado en los 80 y en londres o sea o sea mi mierda vale o sea así que además me lo enviaron así en plan sorpresa y dije joder una trilogía pero cuando leí la sinopsis pensé vale o sea no sé si lo habéis hecho así sin querer o conocéis mis gustos pero estupendo todo así que bueno esta es uno de mi lista de no TBR para el tema de space opera tengo dos tengo memorias de una mujer del espacio de Naomi Mitchison que este creo que os he hablado alguna vez es pues esto descatalogados lo encontré en el Red Read es un libro escrito en el 62 y es una novela de ciencia ficción erótica vale y me flipó mucho la portada me flipó mucho como la idea de la novela y ya os contaré qué tal y el otro es concierto en sol menor de Laura S. Maquilón de la editorial Crononauta que ese también me lo enviaron o sea mirad por favor qué preciosidad o sea me parece una auténtica preciosidad la edición me enviaron también a ver esta postal esta ilustración que es como es que parece como un cactus flor pero me recuerda no sé por qué a los huevos de los aliens no sé si tendrá algo que ver ya sabéis que no me gusta leer sinopsis entonces cuando lo lea en el grab up os contaré un poco más pero tiene una pinta estupendísima de la muerte solo os voy a leer esto del principio que dice hay almas disonantes cuyos caminos están destinados a encontrarse en un acorde tan imprevisible como perfecto esta es la historia de uno de esos conciertos inesperados de la Dayo al Alegro no sé creo que me va a encantar y hay un mapa ¿vale? un mapa estelar a ver qué vale después tengo también donde solían cantar los dulces pájaros de Kate Wilhelm que fue premio Hugo en el 77 esta es una de de esas novelas que si volvísen a reeditar por cierto esto lo podéis encontrar de segunda mano hay bastantes si lo volvísen a editar es que no le cambiaría ni la portada me parece mira que a mí las portadas de estos años de sci-fi hay algunas que digo madre mía pero esta me parece los colores elegidos y todo me parece una preciosidad y bueno solo os diré que va de clonaciones ¿vale? y no sé tiene pintaza la verdad es verdad que aunque este no TVR lo he elegido así un poco sin pensar teniendo en cuenta todos los pendientes que tengo de la vida lo he pensado con lo que me apetecía en el momento y que pasa que es verdad que he elegido como tres libros que me han enviado editoriales que ya sabéis que yo no suelo colaborar con editoriales pero es que últimamente pues estas editoriales sobre todo las pequeñas editoriales o sobre todo libros de sci-fi pues son libros que quiero entonces pues no sé me estoy aprovechando un poco ¿vale? el caso es que de Nova pues hace poco fui a Gigamesh y Tolion me dijo que yo no tenía ni idea o sea esto hace dos años que lo reeditaron y yo no tenía ni idea que habían reeditado el libro del día del juicio final de Connie Willis una de las obras de viajes en el tiempo más importantes de la vida es un tocho como veréis ¿qué pasa? que esta novela mi hermano la tiene yo tengo una edición en Valladolid en casa de mis padres y siempre la veía y era como un eterno pendiente pero es verdad que la edición que tenía mi hermano y la que había hasta ahora era bueno no era de bolsillo pero era de estas de Nova que eran más pequeñas y la letra súper pequeña y pensé es que necesito o sea soy una señora ya y necesito una letra considerable para poder leerlo bien entonces pues les pedí a Nova si me lo podían enviar para el Mayo Sci-Fi y porque voy a hacer un especial de viajes en el tiempo que lo tengo pendiente desde hace un año no me va a dar tiempo para leerlo para el especial pero bueno lo quiero leer es uno de mis pendientes más pendientes de la vida y aquí está conmigo me parece una edición preciosísima y nada cara para lo que es así que nada ya os contaré cuando lo lea que me parece pero tengo muchísimas ganas y ya para terminar me he comprado por impulso este cómic que se llama No te vayas sin mí de Rosemary Valer o Conel bueno no ha sido por impulso porque yo lo tenía en la lista de deseos desde hace un montón que no recuerdo a quién se lo vi pero leí la sinopsis me llamó mucho la atención y lo puse en la lista de deseos y el otro día se lo vi en el en el instagram de Laura de Borde que te quiero Borde y allí pues y pues me acordé del cómic y dije este para este mes me va a venir bien para la premisa del cómic y nada es bellísimo por dentro es una cosa espectacular y nada por último comentaros que es verdad que no lo dije por aquí tengo un fallo yo a la hora de de comentar cosas no sé por qué siempre creo que la gente que me ve en youtube también me sigue en instagram y no el caso es que hace unos días hicimos Laura de Borde que te quiero Borde y yo un directo en instagram hablando sobre autoras de ciencia ficción tenéis el vídeo completo para verlo cuando queráis está en mi instagram entonces pues os dejaré bueno siempre está en la cajita de información mi cuenta si queréis pasaros a verlo si no lo habéis visto y nada hasta aquí el vídeo contadme si vais a participar en el mayo sci-fi y que estáis leyendo un besito chao chao